Pues estás despedido. Porque estoy hasta los huevos leado de este cabezo. ¡Hasta los huevos! Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la teapa? Coño, mira por dónde va el niñato. Bueno, tú de niñato, poco que tienes que ganarse los huevos. Supongo que hay una explicación para todo esto. La explicación es que es gilipollas. Matusalén. 5 de abril en Cines.